Hey que tal talimaniacos en esta ocasión vengo a hablarles del regreso de la icónica Ford Bronco en este año 2020 y si ya es confirmado que en este año saldrá el nuevo modelo de la Bronco uno de sus mejores vehículos de la Ford que duró 30 años su producción que fue de 1966 al año 1996 y 30 años ininterrumpidamente y la primera línea duró 11 años esta fue del año 1966 al año 1977 y como tuvo muy buenas ventas decidieron seguirlo produciendo así que lanzaron la segunda línea que se produjo por pocos años y fue del año 1978 al año 1979 y la tercera línea compartía ya un chasis con la famosa Ford F-150 y se diseñó para hacerle competencia a la Chevrolet Blazer esta línea de la Bronco contaba con unos motores 5, 8 y 6, 6 litros y caja estándar de 4 cambios o la automática de solo 3 velocidades la tercera línea fue del año 1980 al año 1986 donde ya habían modelos con el diferencial de doble viga como le dicen un oso diferencial doble esto permitía una mejor suspensión que ya era suspensión independiente la cuarta línea salió del año 1987 al año 1991 donde ya salía con una transmisión de 5 velocidades y era más aerodinámica según decían en sus anuncios y la quinta línea y última hasta la fecha salió del año 1991 al año 1996 y en este modelo ya se preocuparon por la seguridad porque ya salía con bolsa de aire para conductor y cinturones de seguridad con hombros para los pasajeros de atrás y su tercera luz de freno trasera y salió con tres motorizaciones el primero era v6 un 4 9 litros un 5 0 litros y el famoso 5 8 litros para la versión XLT 4x4 lamentablemente el 12 de junio del año 1996 salieron los últimos modelos de la ford bronco dándole espacio a la ford expedición dándole lugar a las camionetas de cuatro puertas ya que ninguna bronco salió con esa modalidad de cuatro puertas lamentablemente a los que se ha filtrado del nuevo modelo de la ford bronco a mi modo de ver es que como ya había mencionado la ford que ya no se producirían vehículos con motores ocho cilindros y al parecer esto será realidad ya que la ford bronco modelo 2020 estará saliendo con una motorización de v6 2 7 ecobost y no el v8 y sé que van a decir que es más potente pero pues si será verdad por la tecnología con la que se cuenta hoy en día esto ya es posible contar con motores más pequeños y de mayor caballaje a comparación de los de antes de esos robustos y enormes motores de ocho cilindros que la verdad extrañaremos muchos con nostalgia el ecobost es un motor 2 7 litros v6 con turbo que los ayuda a ser más económicos y a la vez darle ese empujoncito que les ayuda a superar a los grandes v8 pero también estará saliendo en la plataforma o chasis de la ford ranger ya que dijo un ejecutivo de la empresa automotriz ford que esa era la única forma de traer de regreso a la ford bronco yo difiero de esto ya que desde su segunda línea compartía chasis con la ford f 150 no veo porque no volver a hacerlo así no tendrían que diseñar ningún chasis ya que tomarían uno ya existente en lugar de uno que para mi gusto es algo pequeño y no le haría honor a la bronco también dieron las características con las que contaría la camioneta y no son mucho muy off-road 4x4 y su precio rondará según lo filtrado a partir de los 30 mil dólares la verdad quien sabe cuál sea el verdadero aspecto de esta emblemática ford bronco ya que se dijo que ya ha sido rediseñada en tres ocasiones solo puedo decir que espero no se parezca a la kybertruck de tesla ya que a mí me encantaba la bronco mi papá tuvo una cuando yo era niño y fue mi primer auto estándar que maneje modelo 1988 4x4 estándar y con motor 351 5 8 litros y recuerdo que tenía una toma de aire en el cofre esta camioneta a mí me encantaba por sus prestaciones 4x4 solo recuerdo la barra antivuelco que traían atrás que me caían gordas porque seguido me golpeaban esas sin más me despido de ustedes díganme qué piensan de este modelo denle me gusta el vídeo compartan y si no están suscritos háganlo para ver más de este contenido y no se olviden de visitar mi otro canal es de contenido variado les dejo el canal al final del vídeo es el de la cajita muchas gracias